Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son 1. Escucharemos una pregunta y seremos capaces de elegir la respuesta correcta. 2. Leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de este. Acabamos de escuchar el ejercicio número uno. En este ejercicio, lo importante es Es decir, tenemos que elegir la respuesta correcta a la pregunta que nos hacen. En este caso, la pregunta es Tenemos diferentes respuestas para esta pregunta. La número uno es La respuesta número dos es La respuesta número tres es Sí, hay muchos libros. Y la respuesta número cuatro es Acabamos de escuchar el audio dos. En este ejercicio, tenemos que seguir la misma pauta que en el anterior. Tenemos que encontrar la respuesta correcta a la pregunta que nos hacen. En este caso, Tenemos cuatro diferentes respuestas. Tenemos cuatro diferentes respuestas. Repetimos nuestra pregunta que es Jeúry, mashouyo, bebes zumo. En este caso, la respuesta correcta sería La cuatro. No, no bebo zumo. Acabamos de escuchar el audio 3. En este caso también tenemos que encontrar la respuesta correcta para la pregunta que nos hacen. En este caso es ¿Cuándo ves a tu amigo? Tenemos cuatro diferentes respuestas. Uno Respuesta número dos Lo veo en la clase. Respuesta número cuatro Me veo con un estudiante. Y la respuesta número cuatro En este caso nos están preguntando ¿Cuándo? ¿Onde 친구를 만나요? Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta sería la número uno. 내일 만나요 Lo veo mañana. 4. ¿Zibe 어떻게 가요? Acabamos de escuchar el audio número cuatro. En este caso también tenemos que elegir la respuesta correcta a la pregunta que nos han hecho. En este caso la pregunta es ¿Zibe 어떻게 가요? ¿Otto que 가요? ¿Cómo vas a casa? Tenemos cuatro respuestas para esta pregunta. La número uno es ¿Zigum 가요? Voy ahora. La respuesta número doce es ¿Hackyo에 가요? Voy a la escuela. La respuesta número tres es Y por último, la respuesta número cuatro es Y por último, la respuesta número cuatro es Y por último, la respuesta número cuatro es Va el profesor. Nuestra pregunta es ¿Zibe 어떻게 가요? ¿Cómo vas a casa? Por tanto, en este caso la respuesta correcta es La número tres Voy en autobús Continuamos con la práctica de expresiones. Aquí tenemos tres expresiones que se adecúan a las cuatro preguntas que hemos respondido. ¿Jusuga 좋아요? Está bien el zumo, jugo, dependiendo de la parte de Latinoamérica o de España donde nos estéis viendo. ¿Jus수를 좋아요? Me gusta el zumo o jugo. Ambas expresiones pueden significar perfectamente lo mismo. Sin embargo, hay ocasiones en las que Jusuga 좋아요 también puede significar que está bien el zumo. Por ejemplo, si te preguntan ¿Quieres café o té? Puedes decir Para mí está bien el café. Kopi ga 좋아요. En ese caso, se podría diferenciar con Jus수를 좋아요, kopi 를 좋아요. Por último, tenemos la oración Posturo 가요. Voy en autobús. Ahora vamos a comenzar con el ejercicio de lectura número 31. Nos dice ¿De qué se está hablando? Elija la respuesta correcta. Por tanto, en este ejercicio tenemos que elegir el tema, el tema del texto que nos pone. En este caso es Bibinbap está rico. Bibinbap está rico. El bibinbap está rico. El bulgogi también está rico. Tenemos cuatro diferentes respuestas con posibles temas. El primero es El primero es El número uno es Nara. Están hablando de países. En este caso, no sería correcto. Dos, yuil. Están hablando de días. Tampoco sería correcto en este caso. El número tres, shigan. Tiempo. Tampoco se está hablando del tiempo. Y por último, cuatro. Y por último, cuatro. Umshik. Comida. Se está hablando de comida. Se está hablando de bibinbap y se está hablando de pulkogi. El siguiente ejercicio, el número treinta y dos, es parecido. Nos vuelve a decir ¿De qué se está hablando? Tenemos que volver a elegir el tema del texto que nos ofrecen. En este caso, es el siguiente. Tenemos que elegir cuál es el tema de este texto. ¿De qué se está hablando? El número uno nos dice El número dos nos dice El número tres Y el número cuatro En este caso, nos están hablando de la profesión de Minsu. Es profesor de inglés. Por tanto, el tema es En el ejercicio número treinta y tres, es parecido. Tenemos que volver a elegir el tema del texto. ¿De qué se está hablando? En este caso, el texto que nos ofrecen es el siguiente. Tenemos cuatro posibles temas. El primero es El segundo es El tercero es Los hobbies, las aficiones. Y el cuarto es En este caso, nos está hablando de cómo le gusta el deporte y le gusta jugar al baloncesto. Por tanto, el tema principal es Las aficiones. Pasamos a otro modelo. Es la pregunta número cuarenta y tres Y nos dice Tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto. Y el contenido del texto es el siguiente Me he mudado hoy Me he mudado hoy Aquí tenemos el texto y cuatro respuestas. Tenemos que elegir la que sea similar al contenido del texto. La respuesta número uno es 친구가 이스를 했습니다. Un amigo o mi amigo se ha mudado. Sería incorrecto porque es 저 Por tanto, esta es la respuesta incorrecta. Respuesta número dos Esta respuesta también sería incorrecta porque dice Mi amigo me ayudó. La respuesta número tres dice Me mudé la semana pasada. Esta respuesta también sería incorrecta porque dice que se mudó hoy. Y por último, la respuesta número cuatro dice Por tanto, esta respuesta es la respuesta correcta. Ahora vamos a ver el problema número cuarenta y cuatro. Es similar al problema anterior. Dice El texto es el siguiente El texto es el siguiente Recordando esta información, vamos a ver qué respuesta de estas es similar al contenido del texto que acabamos de leer. Tenemos cuatro preguntas. 아침에 비가 내렸습니다. Ha llovido por la mañana. Esto sería incorrecto porque ha llovido por la tarde o desde la tarde. Siguiente, número dos 저는 언니를 기다렸습니다. He esperado a mi hermana mayor. Esto también es incorrecto porque nos está diciendo que su hermana mayor estaba esperando, estaba esperándole en frente de la escuela con un paraguas. La respuesta número tres dice 학교 앞에 언니가 있었습니다. Esta respuesta es correcta porque nos dice que su hermana estaba esperándole o estaba en frente de la escuela. Y número cuatro 저는 학교에 우산을 가지고 왔습니다. Fui a la escuela con un paraguas. Esto es incorrecto porque nos dice que 우산이 없어서, no tenía paraguas. Ahora vamos a ver el problema o el ejercicio número 45. Es similar a los dos anteriores. De nuevo, tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto. Y en este caso, el texto es el siguiente. Subrayamos las palabras que nos puedan parecer importantes. Y acaba del siguiente modo. 동생은 화가 많이 났습니다. Mi hermano menor se enfadó mucho. Aquí tenemos las cuatro respuestas. Tenemos que elegir la similar al contenido del texto que acabamos de leer. La primera nos dice 저는 동생을 못 만났습니다. Esto sería incorrecto porque dice que 장소에 늦게 도착했습니다. Y por eso su hermano se enfadó porque llegó tarde. Por tanto, es incorrecto. No es que no se pudiesen ver, sino que se vieron y era tarde. Número dos 저는 약속 시간에 늦었습니다. Esto es correcto. Ha llegado tarde. ¿Por qué? Porque 잘못 가서 늦게 도착했습니다. Ha llegado tarde. La respuesta número tres nos dice 저는 약속 장소를 몰랐습니다. No conocía, no sabía el lugar donde habíamos quedado. En ningún momento nos dice eso. Lo que sí nos dice que se equivocó. Y por último, número cuatro 저는 동생을 많이 기다렸습니다. Esto también sería incorrecto ya que fue el hermano el que se enfadó por tener que esperar tanto. A continuación, vamos con la práctica de expresiones. Tenemos tres. 금방 끝납니다. Acabaré pronto. Acabaré en nada. La siguiente es 치아초를 잘 못 타서. Tomé el metro erróneo. Me equivoqué al tomar el metro. Y la última expresión es 약속이 있습니다. Tengo un compromiso. Tengo un compromiso. He quedado. Etcétera. Ya hemos acabado. Ahora os voy a dar unos cuantos consejos para poder mejorar en las diferentes destrezas. En el lado de la comprensión auditiva os recomiendo primero que leáis bien la pregunta y que identifiquéis bien qué nos están pidiendo. Y sobre todo, también puede seros de ayuda subrayar el objetivo del ejercicio. Además, también os recomiendo de cuando practiquéis en vuestra casa escuchéis dos veces el audio y por último, que anotéis palabras o frases cortas que os puedan parecer relevantes. Respecto a la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y identificar qué nos piden. Esto parece algo pequeño pero es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio. Tener muy claro lo que quieren que hagamos. Os recomiendo también leer el texto varias veces y subrayar palabras o frases cortas relevantes. También podéis hacer alguna que otra anotación. anotación.